Es este momento de congratular para la nueva central de trabajadores y para este colectivo de jóvenes la relación que exista entre el interés de la problemática al interno, la problemática nacional, todo aquello de lo que nosotros somos objeto, la violencia, la exclusión, el desempleo, la falta de educación, junto a las problemáticas internacionales de los pueblos hermanos de nuestra América. La clase obrera efectivamente no tiene fronteras, la juventud obrera y clasista no tiene fronteras y es aquí esa demostración. Sindicatos mexicanos y organizaciones están en contra de toda esta política económica de devastación y depredación y en contra de que esto mismo pase en cualquier país del mundo. Es hermosa la solidaridad y la rebeldía de esta juventud mexicana e internacional. Seguimos entonces con el compañero Ricardo Morales Ruiz, del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, STT. Venezuela sí, yanquis no, Venezuela sí, yanquis no, Venezuela sí, yanquis no. Bien compañeros, buenas tardes a todos los jóvenes. En este día que estamos celebrando el Día Mundial de la Juventud, compañeros, primero que nada reciban de antemano un fraternal saludo y combatiente de nuestro secretario general Hugo Manuel Bautista Martínez, el cual no pudo asistir el día de hoy por cuestiones laborales. Pero tengo un mensaje, compañeros, ¿no? Y es claro, el STTP repudia el neoliberalismo, compañeros, el capitalismo, la globalización. Un capitalismo, compañeros, que no ha sido justo, no ha sido justo así como lo habían dicho, que iba a nivelar los niveles de pobreza. El día de hoy, compañeros, no está nivelado así. También, compañeros, repudiamos todas esas maquinarias que han llegado a implementar, compañeros, el trabajo de gente trabajadora, de gente que le echa ganas, compañeros. Asimismo, los mismos capitalistas se han desempeñado y han querido privatizar, compañeros, todo lo que por ley nos toca a los ciudadanos mexicanos e internacionales, compañeros. Entonces, en ese mismo renglón, repudiamos a esos capitalistas que vienen a la Ciudad de México a quererse llenar los bolsillos, compañeros, de nuestro propio trabajo. Un claro ejemplo está ahora que se quiere privatizar todo el transporte, compañeros. Les hablo en esta gama porque es a lo que nosotros nos dedicamos. El STTP es el principal transportista de la Ciudad de México, compañeros. Nos quieren privatizar rutas, claro, el ejemplo de Metrobús, para llenarse los bolsillos los capitalistas. ¿Y dónde queda el trabajador? ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores, compañeros? Les extienden un empleo donde los matan laboralmente, jornadas de 16 horas, 14 horas, con un sueldo mínimo, compañeros. Entonces, ¿en dónde están todas nuestras leyes? ¿Quién se las está brincando por intereses propios del mismo gobierno, compañeros? También hablamos de un tema muy importante. El pasado 6 de febrero, compañeros, la nueva ley que se quiere lanzar, que las juntas de conciliación y arbitraje, compañeros, van a desaparecer para mandarnos con un juez, para mandarnos con quien verdaderamente se están poniendo de acuerdo con los patrones, compañeros, para no hacernos valer ninguno de nuestros derechos laborales. La ley federal del trabajo nos ampara, compañeros, y entonces eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que el gobierno siga subiéndose a las barbas de los trabajadores, que se llenen los bolsillos del trabajo grato que hacemos nosotros. Con esto les comparto, compañeros. ¡Gracias!